Gracias, buenos días a todos y buenos días a todas, son ustedes bienvenidos y bienvenidas a este acto que estábamos esperando y que hoy va a dar inicio. Yo quiero agradecer la presencia de todas las personas, de todas las personas que están aquí y también de nuestros invitados, invitadas especiales. En un momento más vamos a dar la lista de quienes han sido comisionados o comisionadas por el gobierno del Estado, por la Cámara y todos aquellos y aquellas que están aquí en una muestra de solidaridad, no solamente con Adán López Santiago, sino con el pueblo de Sachila. Muchas gracias. Quiero decir hoy que a lo largo de muchos años de mi vida, junto con otras personas muy valiosas también de este pueblo, he estado pensando y he estado construyendo un gobierno para nuestra comunidad. Entiendo bien las intenciones y los propósitos del gobierno municipal han contenido en las leyes, lo entiendo. Pero no necesariamente es un gobierno que la comunidad quiere y necesita. Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestra historia no necesariamente están reflejadas en las leyes que se han elaborado desde la perspectiva de la democracia europea. Así que hoy tenemos la gran oportunidad histórica de empezar un gobierno y un poder basado en la comunidad y su gente. Quizás más de uno o de una pensará que la palabra comunidad se refiere a algo pequeño o atrasado, pero no. La palabra comunidad se refiere a lo común, a lo que compartimos todos y todas, a las decisiones que se toman en colectivo, no sólo por un grupo de personas que ganaron las elecciones, no, por todos y todas. Lo común significa compartir la tecnología y lo más avanzado de la ciencia, pero también significa compartir nuestros saberes, nuestro español, nuestras fiestas, nuestras tradiciones. En estos tres años que inician hoy, sentaremos las bases para que el gobierno municipal vuelva a ser de la comunidad. No pensamos que será una empresa fácil, pero hemos decidido iniciar su revitalización. Como primera acción de nuestro gobierno comunitario, cambiaremos la oficina del presidente municipal. Del oscuro rincón del edificio en el que se encontraba, la pondremos a la vista de la comunidad, en la oficina que se ubica a la derecha de la puerta de acceso. La atención al público volverá a ser transparente, como en los tiempos donde las autoridades no tenían nada que esconder. En lo que respecta a las sesiones de cabildo, éstas se realizarán a puertas abiertas, tanto para la prensa como para cualquier persona que desee presenciarla. En este mismo sentido, las personas podrán acceder a la atención al público por parte de los regidores y regidoras, directores, jefes y jefas del departamento y todo el personal que elaborará en un horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Comunicamos también que durante los tres años siguientes, la explanada del Palacio Municipal no volverá a ser el estacionamiento de vehículos y el jardín no será más un depósito de basura. Con relación a la toma de decisiones, el Gobierno Municipal acudirá a las asambleas de barrios, de agencias, de colonias, del fraccionamiento y también con organizaciones sociales de la población, donde se discutirán y se tomarán los acuerdos que tengan que ver con esa asamblea, los asuntos específicos de ese grupo de gente, los cuales serán respetados por esta autoridad. Sin embargo, cuando las decisiones rebasen los límites de una asamblea, porque esas decisiones tienen que ver con toda la población, entonces recurriremos a la Asamblea General Comunitaria del Pueblo, donde se tomarán las decisiones que atañen a todas y a todos los satchileños. De esta manera, las asambleas comunitarias seguirán siendo los máximos órganos de la toma de decisiones y el Gobierno Municipal mandará obedeciendo conforme a los acuerdos y los consensos. Para el cumplimiento de lo anterior, haremos un calendario de reuniones con los barrios, con las colonias, las agencias municipales, con quienes nos reuniremos por lo menos tres veces al año para escuchar sus propuestas e inconformidades y cada vez que sea necesario en el transcurso de esta Administración. Nuestra política de diálogo. Antes de la toma de decisiones, privilegiaremos el diálogo con los actores sociales, con los actores políticos, culturales y demás. Sin embargo, cuando después de haber agotado el diálogo, no podamos llegar a un acuerdo que tenga que ver con los destinos de Satchila, entonces recurriremos a la gran Asamblea Comunitaria del Pueblo y sus decisiones serán respetadas por toda la comunidad. Adelanto que celebraremos un amplio diálogo con las organizaciones de mototaxis, de taxis, de autobuses, de vendedores ambulantes y demás para darle un nuevo rostro al centro de nuestra población y les exhorto a que pensemos no solo en nuestras necesidades personales y familiares, sino también en la imagen del Satchila que queremos. Respecto a la rendición de cuentas de los rubros económicos del pueblo, en este rubro, déjenme decirles que Satchila recibe aproximadamente 55 millones de pesos anualmente, incluyendo los ingresos propios, con los que pagaremos la nómina de los empleados, daremos seguridad, apoyaremos a la educación y al campo y construiremos obras, obras de beneficio social. Seguramente alguien pensará que es mucho dinero, pero no. Nuestra población tiene ahora 34.095 habitantes, tiene 23 colonias, 10 barrios, 3 agencias, un fraccionamiento, lo que hace que el dinero sea insuficiente. Sin embargo, y aunque los recursos sean insuficientes, informaremos periódicamente del gasto de los recursos, tanto de lo que se recibe como de lo que se gasta. Y hablaremos con la verdad. Seremos bien claros y precisos en lo que propondremos y diremos a quiénes vamos a apoyar y a quiénes no. Y espero la comprensión de parte de todos y de todos. Nuestro territorio. Cuidaremos el agua. Y vaya que necesita cuidarse. Por eso impulsaremos una campaña permanente para una nueva cultura del agua. Y hemos instruido al director de agua potable para que revise el estado que guardan los pozos de extracción de agua y denunciaremos las irregularidades encontradas. Todos los pozos los vamos a revisar. La autoridad municipal cuidará en todo momento los recursos naturales de la comunidad porque para eso le han nombrado con relación a los comercios establecidos en nuestro territorio. No renovaremos ninguna continuidad de operaciones cuando el establecimiento presente irregularidades y en caso de que no se regularice, procederemos a su clausura. En los próximos tres años no habrá concesiones para ningún antro de vicio más en Sachila y se revisará la situación de los existentes para que garanticen la seguridad de quienes acudan a él. Como representantes del pueblo denunciaremos cualquier anomalía de funcionarios públicos, estatales o federales como lo ha recomendado el gobernador del estado y denunciaremos si existen anomalías del oficial del registro civil, del ministerio público, del recaudador de rentas y de otros. Realizaremos el plan de desarrollo urbano de Sachila por lo que por el momento, solamente por el momento, no daremos permisos de notificación hasta que sepamos exactamente cuáles serán las tierras destinadas a la construcción de viviendas y no otorgaremos ningún permiso para la construcción de fraccionamientos durante estos tres años de gobierno por todos los perjuicios que traen a nuestra comunidad. Desarrollaremos además un plan de circulación vial que garantice la circulación de las personas y vehículos de manera segura, dejando un carril para las bicicletas, recordemos que históricamente Sachila ha sido y seguirá siendo un país bicicletero, perdón, un pueblo bicicletero. Respecto a la posición del gobierno municipal con relación al libramiento sur, el pueblo ha sido claro, no permitirá la construcción y su paso por su territorio por todas las afectaciones que traería y el gobierno municipal hace suya esa posición porque tiene la filosofía de mandar obedeciendo. Las colonias, para las colonias que están aquí presentes con nosotros y nosotras, respecto a las colonias del lado oriente del centro de nuestra población encuentro un gran problema. Muchas de ellas no están registradas en el padrón fiscal municipal, esto dificulta su inclusión en la priorización de obras y las que ya se encuentran en el padrón de contribuyentes del municipio como son la colonia Zapoteca, la colonia Vicente Guerrero y González Guardado contribuyen en un bajo porcentaje con los ingresos propios del municipio. Esto para mí es un problema. Muchas de esas colonias tampoco se encuentran registradas ante el IFE, lo que significa que no cuentan con credencial de electores a Chile. Así que iniciaremos los trámites respectivos para regularizar la situación de los habitantes de las colonias para que en un futuro no muy lejano podamos incluirlos en la priorización de obras y en los beneficios que pueda proporcionar el ayuntamiento. No por lo anterior, las colonias serán discriminadas como en las administraciones anteriores. Por el contrario, y como ejemplo, hemos fundado desde el mes de agosto pasado la escuela primaria Bicentenario en la colonia La Gotera y hemos gestionado muebles, libros y útiles para los niños y niñas, lo que significa que seremos gestores de sus necesidades en tanto se regularice su situación. No porque no estén incluidos, no les vamos a ayudar en los trámites, sino todo lo contrario, reciban este saludo fraterno y estas manos que estarán trabajando también para las colonias de allá arriba. Sin duda, la necesidad más importante de las colonias es el agua potable. Lamentablemente, y según los estudios de Conagua, no es posible extraerla en la mayoría de ellas porque solo hay algunos descubrimientos subterráneos que no alcanzan a proveer del vital líquido a la población y por si fuera poco, el pozo que provee agua a la colonia Zapoteca no tiene licencia. Esta necesidad imperiosa es de conocimiento del gobierno del Estado y trabajaremos incansablemente para lograr proveer de agua potable a la gente que lo necesita. Otro problema mayúsculo lo representa el basurero municipal de la ciudad de Oaxaca. Este problema es también del conocimiento de las autoridades gubernamentales y estamos buscando soluciones que nos permitan atenderlo. En los próximos días llevaremos a las colonias algunas propuestas para discutir el tema y poder tomar la mejor decisión en relación al basurero. Por el momento informamos que en cuanto tengamos los recursos destinaremos las primeras dos patrullas y dos carros recolectores de basura exclusivamente para las colonias y haremos los trámites respectivos para aprovechar el agua de los pozos del Sabino para que se distribuya en la colonia Vicente Guerrero ya que estos pozos están en zona federal y por lo tanto no tienen dueños particulares quienes lo están explotando lo están haciendo de manera ilegal. También les comunicamos que rescataremos espacios deportivos tanto en la colonia Zapoteca como en la Vicente Guerrero. Esto espero sea en el presente año ya fueron a hacer los estudios respectivos. Con relación al campo con lo que respecta al campo acercaremos a los campesinos y campesinas a proyectos productivos y haremos una propuesta de producción integral con financiamiento de largo y mediano alcance que permita dar seguimiento a la producción desde la preparación de la tierra hasta la venta del producto. Quiero aclarar que la participación en los proyectos productivos será decisión única y exclusivamente de quienes trabajan en el campo. Por cierto en este mes que acaba de terminar en el mes de diciembre hicimos el acercamiento de las 13 unidades de riego con la Comisión Nacional del Agua y la Universidad de Chapingo para que constituyeran la Sociedad de Producción de Recursos Limitados que ahora está conformada por las unidades de riego mencionadas. Esta figura legal facilitará la obtención de recursos para proyectos de producción de toda índole. Comunico también que se seguirá repartiendo el presupuesto destinado al campo entre los productores y encabezaremos cualquier gestión que los beneficie. El recurso que el Ayuntamiento dará a las unidades de riego desde luego que será utilizado para mejorar el campo no para dejarlo como está. Programa Fiscal Con lo que respecta al campo perdón Programa Fiscal Sachila tiene un padrón catastral de más de 14 mil contribuyentes sin embargo solo un poco más de 4 mil cumplieron con sus pagos en el último año significa que casi 10 mil no contribuyen con el municipio. Yo les invito a que nos integremos al programa de contribuciones más grande de Sachila para poder tener más recursos que nos permitan tener más obras. Para ello hemos diseñado un plan de descuentos que van desde el 50% en todos los adeus anteriores de agua predial y luz si es que se pagan en el mes de enero. Habrá 50% de descuento. Les invito también a cambiar la relación entre el municipio y la comunidad con relación a las exigencias porque nos hemos dado cuenta que exigimos y pedimos muchas ayudas económicas al municipio pero nuestras contribuciones son pocas. Les pongo un ejemplo. Quisiéramos que el agua potable nunca faltara en nuestros domicilios y cuando falta responsabilizamos al municipio. Pero ¿cuántas personas no hay que no han pagado el agua potable desde hace más de 10 años y qué esperar del pago del drenaje? Hay quienes nunca lo han pagado por lo anterior para la realización de trámites administrativos como son el otorgamiento de constancias permisos de construcción de deslinde y otros solicitaremos los últimos recibos de pago predial agua y drenaje y por supuesto de quienes cuenten con este servicio. Por otra parte queremos ser respetuosos de la ley que dice que las contribuciones de las personas se devolverán en obras de beneficio social para ello dispondremos de un programa en la tesorería que permita cuantificar cuánto dinero se ha recaudado de cada barrio de cada colonia de cada agencia y del fraccionamiento para que se lo devolvamos en obra de esta manera quienes más contribuyan más posibilidades tendrán de realizar las obras que necesitan es justo hablando de obras déjenme decirles que habrá en el municipio un cuerpo colegiado de arquitectos e ingenieros que realizarán los proyectos de construcción solicitados al municipio además que supervisarán la calidad de las obras que se construyan en este trienio dicho sea de paso Sachila ha conseguido etiquetar en el presupuesto de egresos de la federación el PEF para el año 2011 recursos económicos que ascienden a las siguientes cantidades este dinero ya está etiquetado y se va a ejercer 15 millones de pesos para la continuación de la carretera de cuatro carriles Sachila-Cimatlán son 15 millones 5 millones de pesos para el inicio de la construcción del centro de investigaciones culturales y expresiones artísticas que como he dicho es algo más que una casa de la cultura y vamos a iniciar en los primeros meses con esta construcción se han etiquetado además 20 millones de pesos para la carretera Sachila-Cebetas-San Miguel-Pera-San Antonio-Huintepec y está en el proceso la autorización de los siguientes proyectos segunda etapa de la introducción de la red de agua potable de la colonia Vicente Guerrero ya firmamos convenio no quiero darlo por hecho hasta que lo tengamos completamente seguro la perforación de un nuevo cozo y ampliación de la red de distribución de agua potable del barrio Niño y la Guadalupe con el apoyo con el apoyo con el apoyo de la licenciada Otilia Galindo hemos firmado un convenio de colaboración con una organización no gubernamental que colabora con la organización de las Naciones Unidas para que nos asignen recursos para las siguientes obras techado para plazas cívicas de dos escuelas la introducción del drenaje sanitario del barrio de San Pedro La Reforma y la construcción del rastro municipal se hará realidad en el 2011 Hemos estructurado además proyectos de luz eléctrica de agua potable la remodelación de la unidad deportiva el puente de la calle Setová y muchos otros que esperemos prosperen y se construyan esta quiero poner énfasis que los proyectos de luz y agua potable principalmente se encuentran en las colonias Hemos realizado también los trámites para que en los primeros días de nuestra gestión se instale en el corredor del Palacio Municipal un cajero automático que permita hacer retiros de dinero a quienes cuenten con este servicio seguridad pública comunitaria en cuestión de seguridad en la medida que vaya fluyendo los recursos en una primera etapa destinaremos cuatro patrullas a la seguridad de San Chile y sus colonias construiremos los cuatro primeros módulos de seguridad con equipo avanzado de comunicaciones y seguiremos insistiendo en la creación de un número de celular gratuito para denunciar ya que hasta este momento no existe en el país digo fue idea de nosotros de conseguirlo sería el primer municipio en contar con un número de celular gratuito para denuncias lo que representaría otro paso más para hacer de la seguridad un asunto de todos y de todas y no nada más de la policía déjenme decirles que hemos dado instrucciones al director de seguridad pública a los comandantes y al jefe de tránsito para que eviten la corrupción de estas corporaciones y advertimos que todo aquel funcionario o funcionario empleado o empleada que cometa un acto de corrupción no solo será despedido o despedida sino que se le integrará una averiguación respectiva para que sea castigado conforme a la ley en salud dejaremos en manos de quienes debe estar por supuesto dejaremos en los centros de salud la atención médica y de certificación de lesión en pláticas previas con los directores y administradores de estos centros de salud hemos convenido que se dará atención a la comunidad durante las 24 horas y la ambulancia estará pendiente de cualquier emergencia para ello el municipio se compromete a proporcionar seguridad a los centros de salud proporcionará un chofer un paramédico y dará mantenimiento a la ambulancia iniciaremos también un programa de educación para la separación de residuos sólidos y luego un programa de separación de la basura como una alternativa para contribuir a la preservación del medio ambiente y aportar nuestro granito de arena en la disminución del cambio climático esto desde luego no va a ser posible sin la ayuda de la comunidad por eso este gobierno es comunitario porque la comunidad y el gobierno tienen que sincronizar para hacerlo no tendremos 10 mil barrenderos para andar haciendo el aseo de las calles seremos todos y todas los 10 mil o 12 mil que vivimos acá quienes estaremos haciendo el aseo para que nuestra comunidad vuelva a lucir como antes limpia no como ahora con lo anterior iniciaremos una nueva cultura del tratamiento de la basura iremos poco a poco pero avanzando estamos estudiando la posibilidad de multar a quien se sorprenda tirando la basura en la vía pública para que hagamos conciencia que destruir la naturaleza a través de la contaminación es cosa seria no es un juego respecto a los programas sociales el DIP municipal dará atención a los grupos vulnerables a través de diversos programas comunitarios he instruido a la directora y al personal del DIP para que tuvieran su programa y en este momento ya lo tenemos por eso podemos decir esto uno de ellos será un programa primero la mujer en donde se atenderá de manera urgente el autoempleo de las mujeres esto mediante la siguiente actividad se formará la academia comunitaria municipal de corte confección y belleza y estará destinada principalmente a las madres solteras con un rango de edad entre los 15 y los 40 años por supuesto el público también podrá participar se darán cursos de corte y confección y academia de belleza con validez oficial donde se formarán grupos de 20 personas distribuidas en varios turnos con 4 horas diarias de lunes a viernes durante un año electivo el curso será impartido por maestras especializadas también con reconocimiento oficial habrá también pláticas de violencia intrafamiliar y vigilancia y servicio de laboratorio quiero decirles que este servicio de laboratorio principalmente dirigido a las mujeres achilenses contará con descuentos de hasta el 50% otros programas del DIL serán familias unidas y conscientes niños felices y niños y niñas felices en donde se procurará desmotivar la violencia intrafamiliar se realizarán tianguis escolares y también habrá servicio de laboratorio para niños y niñas con descuentos de hasta el 50% en la educación seremos respetuosos del frente educativo zachilense y priorizaremos las obras de carácter educativo con la participación del frente y los comités de padres y madres de familia una vez priorizadas buscaremos la atención del instituto estatal de educación pública de otras instancias para satisfacer las necesidades les decimos estamos muy cerca de firmar un convenio con una misión cultural para que también haya talleres de oficio y desde luego formar nuestra banda infantil de música zachileícua como vemos son muchas las necesidades pocos los recursos pero con la voluntad de todos y todas de la comunidad en general haremos un gobierno fuerte en síntesis nadie vendrá a solucionar nuestros problemas y a satisfacer nuestras necesidades lo haremos nosotros y nosotras con la fuerza comunitaria de nuestro pueblo muchas gracias aplausos 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 aplausos